Talco y Serpentina Que viva el carnaval pachascuchano Ahora cantamos esta canción Los mejores Virgen de la Asunción Como lo cantamos Ahí está nuestro guajlero Pumas Te vas para Pomacancho Vienes de Pomacancho Ven, Capcha Y sus sensaciones Miras que llegan los campeones De Raúl, Chapana y Elegancia Con buen estilo Que su casa siente en el corazón Miras que llegan los campeones De Raúl, Chapana y Elegancia Con buen estilo Su casa siente en el corazón Las parejitas como bailan Esos muchachos como Cicero Miras como gozando en carnaval Las parejitas como bailan Esos muchachos como Cicero Miras como gozando en carnaval Arriba Que lindo baila Jorge Rivera y esposa Vamos Gilde Rivera Carguanchi y familia Para Emerson Vargas Sandra Rivera y Billy Vargas Reina Rodríguez y familia Saludos al cumpleañero Diego Núñez Pobis Miras que llegan los campeones De Raúl, Chapana y Elegancia Con buen estilo Que su felicidad se siente en el corazón Miras que llegan los campeones De Raúl, Chapana y Elegancia Con buen estilo Que su felicidad se siente en el corazón Las parejitas como bailan Esos muchachos como Cicero Miras como gozan en carnaval Las parejitas como bailan Esos muchachos como Cicero Miras como gozan en carnaval Letra y música De Descaucha Flores En la voz de Pamelita Barzola Saludos para las hermanas Betty, Nildo, Aida Mendy de la Cruz Rora, así para Yukito Padre Sabina de la Cruz y Esposa Saludos para Ida y Palacios En el día de su anamástico Somos siempre, somos los mejores Con tan gente, el ritmo y el estilo Que su felicidad se siente en el corazón Somos siempre, somos los mejores Con tan gente, el ritmo y el estilo Que su felicidad se siente en el corazón Esa guapiadita Vamos Carmencita de la Cruz E hijo, Sanalí, Kelly Marisol Gózar de la Cruz César Vamos con ese gran récord Tuquilla, Perú Mi frase rey de Johnny Huanca De Olidas Rocas E hijo, redilecto de Pachascucho Mi frase rey de Johnny Huanca